¿Qué tal amigos? La situación es complicada para los eleccionistas. Se ven patidifusos, confundidos y solo hay que ver las declaraciones de Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD y de la cuadra de Danilo Medina, sobre aquella llamada que hizo Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, al mismísimo presidente Danilo Medina. Según Gustavo Sánchez, el Congreso debe proclamar la independencia porque no se puede permitir la injerencia del Pompeo. Pompeo, por su parte, no defiende la democracia. Por ejemplo, está el caso de Mohammed Bin Salman, príncipe de Arabia Saudita, que cometió uno de los crímenes más sorrendos contra un periodista saudí que escribía en el Washington Post. Y Pompeo y Trump le siguen vendiendo armas y teniendo buenas relaciones con él. Si Danilo Medina no hubiera restablecido relaciones con China, Pompeo nunca hubiera hecho esa llamada. Ahora, el secretario de Estado nunca será un aliado de los intereses dominicanos y de los intereses de la democracia, aunque en este caso hay que admitir que coincide con los buenos ciudadanos de este país que quieren salir de un régimen que tiene a la justicia secuestrada para que la corrupción siga campeando sin freno. Sacar a todos los reeleccionistas de estos gobiernos corruptos, sin embargo, es una tarea exclusiva del pueblo dominicano, que es el que debe decirles, ¡basta!